a la peluera, a maldita sea, a Yailin, es el blooper, no me hable de eso mamá huevazo, ok. Bueno, aquí estamos de vuelta, estamos de retorno a los Pokerayos desde República Dominicana que tenemos ahora Santiago Matías. Felicitando a Yailin por su primera presentación en Estados Unidos, señores, a casa llena. Algo insólito sucedió luego de su presentación en Salsa con Fuego, en el brunch, y es que muchas personas se quedaron afuera esperando su salida, dándole aplausos, besos, colocando su música, dándole una muestra de amor. Tú sabes que los tíos cantan y se van, y ya la gente se fue, ¿no? La gente se quedó y hizo como un after party afuera. Dándole lo que tú dijiste hace un tiempo con el caso de la Alfa ya, que la gente está apoyando a los artistas dominicanos. Así es, no tanto de la Alfa, vamos a enfocarnos en las femeninas. Entonces estamos hablando también que Toquichas, señores, rompió en Las Vegas, señores. En Las Vegas. En Las Vegas. Dios mío. Tiene un show en Miami también, multitudinario, creo que tres mil personas. La discoteca tiene capacidad. Y Toquichas, con la canción con Marshmello, ¿no? Así que se llama, Marshmello. Marshmello. Sí, Marshmello. Gracias, Nabil. ¿Cómo se llama? Estilazo. Estilazo. Debutó número uno en muchísimos países. Ya era un hit, como quien dice, inmediato. Ya la gente sabía el potencial de la canción y ha hecho suya esta canción en este fin de semana. La canción Estilazo de Toquichas, que la canción la posteó la página oficial de Fórmula 1 en Instagram. Es obvio. Qué pérdida. La canción fue escogida como la canción de fondo para anunciar los nuevos integrantes de los equipos que fueron parte del draft de la NFL, señores, de Estados Unidos. Mi madre. O sea, que estamos hablando de un nivel de promoción impecable, un nivel de promoción de alta gama, de los artistas, que son mainstream en la industria, de esos grandes artistas. Así que Toquichas, dando pasos agigantados, sigue llenando eventos multitudinarios. Y ese público de los nuevos nómanas digitales, los revolucionarios y los locotrones, están llenando los paris de Toquichas, señores. Que también está la perversa en Estados Unidos, creo, en una segunda fase de su gira. Llega a República Dominicana, la insuperable, luego de hacerse un removimiento de los glúteos y unas cositas allá. Los biopolímeros. Ajá, en biopolímeros. Y ella se fue con la canción pegada, vaina mama. Sí, soy mama. Sí, soy mama, pegadísima. O sea, nuestras féminas están más duras que los hombres, señores. ¿Se puede decir? Están duras, están duras. Está muy interesante lo que está pasando. Sí, a contrario a una que es una compositora fantasma, una artista resentida. Vamos allá. Que yo tengo la convicción, tengo la filosofía de que no solo el talento es importante. Muchos hablan que la disciplina vence al talento y es realmente así. Se ha demostrado en muchísimas ocasiones. Porque para nadie es un secreto que el alfa no es el mejor artista de este país, señores. Ni que el que más canta. No es el más talentoso. Ni el que más rapea. No, no, no. Él es súper talentoso. Pero él ha dicho que él no es el más talentoso. Bueno, yo, yo para mí, para mí esa parte yo, yo no estoy de acuerdo con él. Porque lo que él está haciendo es para personas súper talentosas. Que él no sea el mejor rapero, es verdad. Que él no sea el que me entona, es verdad. Porque me compone, por ejemplo. Es verdad. Pero talentoso. Súper talentoso es. Y súper trabajador. Inteligente también. Y la disciplina. Pero aparte del talento, hay que tener como ciertas cualidades humanas que acompañen al talento. Porque una de las cosas como que yo repelo de la vida y del destino es que una persona con talento no explote el talento 100%. La persona en cuestión que estoy hablando, la compositora Fantasma, para mí es una de las mejores intérpretes latinoamericanas o de habla hispana. Para mí es una de las mejores. Para mí es una de las mejores en el lápiz también. Mucho más dura que muchos hombres. Ahora la pregunta, la pregunta, la gran pregunta es. ¿Por qué no pega? ¿Por qué no hay giras internacionales? ¿Por qué no hay reconocimientos? No, que esté enfocado en escribir. ¿Pero a quién? Nunca me he escuchado un palo tuyo que le escribiste a nadie. Ni a Mark Anthony, ni a Fulano, ni a Perencejo. Ni a Vainita de México. Todos tus viajes son silenciosos. Todas tus composiciones son silenciosas. En un mundo donde los compositores se matan por publicitar su talento. Para que otros artistas grandes les cojan sus composiciones. Ejemplo. De República Dominicana. Braza. Él se hizo pité a lo de él. Él se hizo pité a lo de él. Que a Becky Gilles le creyó un disco. Que a CNCO. La canción de Prince Roy, el Balvin y Bad Bunny también él estuvo. Sensualidad. Sí, fue parte de esa producción, de esa canción. Estamos hablando del hermano de Manny Cruz, que es un verdugo. Daniel. Sí. Ganador del Grammy. Que es un monstruo aquí en el lápiz. Sí, sí, un monstruazo. O sea, en el mundo donde yo tengo que publicitarme y dejarle a saber al mundo de que yo soy duro escribiendo, no hay una composición mía famosa y nadie sabe que yo escribo. Qué cosa, eh. Y yo viajo al mundo escribiendo y el que me escribo y nadie sabe de eso. Pero ella escribe chévere en Instagram. No, en Listing Diario. Yo soy Miguel Franjul, ese gran director de Listing Diario, el periódico más de más tiempo en circulación en República Dominicana, el periódico de más prestigio en este país. Una eminencia, una institución comunicacional. Y yo la contrato a ella porque ella es, ella es, ella es experta en escribir listines en Instagram. ¿Tú sabes por qué no te has pegado a ella? ¿Por qué? Por andar chimoseando en Instagram. ¿Tú ves ese comportamiento en Toquicha de que estás chimoseando en todas las publicaciones? No estoy de acuerdo. ¿Tú ves ese comportamiento en Yailín de que en todas las publicaciones estoy chimoseando? No estoy de acuerdo. ¿Tú ves ese comportamiento de la perversa de que estoy en todo Instagram comentando y chimoseando y discutiendo de que con cuentas fantasmas, con bots o con o con fanáticos? No estoy de acuerdo. ¿Tú ves a Karol G en eso? ¿Di que en todos los Instagram? ¿Di que escribiendo? ¿Di que comentando? ¿Eh? ¿Tú ves a Becky G en eso? ¿Tú ves a Nati Natasha en eso? ¿Tú ves a Farine en eso? ¿Tú no la ves? No te acuerdas. O sea, todas las, todas las artistas, todas las artistas de peso y que están pegadas y están haciendo lo suyo y están representando en alto el peso de la mujer, el talento de la mujer en la música no andan chimoseando en Instagram. Por eso que no se pega. No es por eso que ella no se pega. ¿Qué es lo que tú crees que le falta a ella? Tú en tu posición. No, no, no. Según lo toro. Ella, ella encontró un nicho en lo que es la composición. Pero dime un disco. Pero perdón, tú también tienes que entender que hay gente que no trabaja para, que trabaja para buscarse su cuarto. No para reconocimiento. No para que todo el mundo sepa de que lo que está haciendo. Ande en ese mundo. En esta parte. En esta parte. Eh, que ¿por qué ella no te pega? Ella no le ha dedicado el amor y el tiempo a su carrera. Por estar chimoseando. Como artista o como, perdón, intérprete. Más como compositora. Tenemos el mismo caso de la YEN. Cualquiera cree que la YEN está quitado. Porque la YEN no ha hecho de que un dembow, de que agua el diablo, a Braulio Fogón, a aquellos quienes. La YEN todos los días trabaja canciones, artistas internacionales, de México, de Argentina, de Chile. Y tú lo sabes. Ajá. Y la YEN no tiene que estar zarando. De que yo hice esto. No está chimoseando en Instagram tampoco. No importa. ¿Y quién jode más que lo onda? O sea, ella, entonces tú dices que la compositora fantasma, de que, que es de que los otros, que no ha trabajado su carrera como intérprete, Gucci con los otros, y pidió de que, mi nuevo álbum, ¿cómo quieren que sean? Ahora ella se va a poner por un álbum, pero ella tiene rato que no jode con música, que no sale a la entrevista, que no sale a decir que habla, a promocionar música. ¿No será que a ella no le interese ese aparataje, el artitaje? Ella también. Espérate. Cúchate, coño. ¿No será que a ella no le interese el artitaje? Yo creo, yo la veo a veces más bien que ella se ha asumido o se maneja como una civil normal. El problema con Santiago. Es lo que yo siento a veces. Santiago cree. Ella no tiene el mood de artitaje, ni de baña. Sabrina, yo creo que ella perdió la magia. Oye, ahora. No, Santi, no. Magia no. Ningún artista. Magia no. Andal, diablo. Ningún artista. Déjame, es mi opinión. Claro, sí, sí. No, doctor, déjalo hablar. Y, pero, por favor, no puede hablar ahora tampoco. Ningún artista, oye bien, ningún artista que deje la cotorra de que yo no quiero protagonismo en proyección y en baña. Todo el mundo, todo el que compone y canta quiere estar pegado. No, Sandy, su cuarto. Yo la consumo como columnista de temas sociales porque es verdad, lo hace y en muchos temas los acierta, en muchos temas siembra dudas y me parece que es acertada, pero esta persona que comentan mucho a través de las redes sociales corren el riesgo de que la gente desvirtúe cuál es su carrera, cuál es su profesión. No pasa con comediantes, con cantantes, con algunos políticos que lo que hacen es que opinan de cualquier tema y de repente tú dices ciertamente, ¿qué es lo que hace? ¿Él quiere intervenir siempre en causas sociales o se va a dedicar realmente a su carrera? Eso no quiere decir que ella ha perdido el talento para nada, su enfoque. Seguramente está ganando dinero. Y retomando tu introducción, Santiago, de las mujeres que tú mencionaste, hay herramientas para hacerlo actualmente. Cada una de las que tú mencionaste al principio ha logrado y está teniendo éxito actualmente de formas muy diferentes. Yaelín está apadrinada por Anuel. Quizá esa presencia del público en la parte de afuera era esperando que ella saliera con Anuel, que lo aproveche perfectamente. Eso no está mal. En el caso de Toquilla, ella capitalizó todo lo fuerte de su personaje, lo aborágine, lo desenfadada que es. Está bien, la perversa demostró que en tarima no hay quien le gane. Entonces por eso está teniendo su éxito. Y la insuperable es una hormiguita que ha venido trabajando desde hace muchísimos años. Y está gozando actualmente de ese éxito. Ella en su momento lo tuvo. Actualmente quizá no es su prioridad. No será falta de un buen manager. No es su prioridad. Mirando, yo voy a desmontar a ustedes. No te lleves de eso. Escúchenme. Mirando, yo voy a desmontar ahora mismo aquí la cuestión del reconocimiento. Llegó el tramoya. Escúchame. Dale. Voy a desmontar lo del reconocimiento. ¿Tú lo desmonto? Desmóntaselo. Doctor, pero a ti, por favor, suelta. Te voy a desmontar lo del reconocimiento. Cuando un artista o algo la menciona a ella en una canción, en un comentario o algo, la primera en subir eso es ella en sus redes. Está interesada. Y que mira, gracias por el reconocimiento. No sé si me entiendo. Entiendo. Uno de los dembow más pegados en pandemia ya participó. Ella fue parte. Y te digo algo, doctor Nastra. Ella buscó su reconocimiento. Doctor Nastra, no hable eso. Todos los artistas buscan reconocimiento de una forma u otra. Todos. Todos no quieren ser exitosos de la misma forma. Pero reconocimiento con nuevos logros, porque ella ya está probada. Todos los artistas no quieren ser exitosos de la misma forma, Santiago. Ella a lo mejor se siente muy exitosa, se siente muy bien. Tú eres aquí el que más es que te maneja. Tú lo sabes. Porque tú, yo quise tener una cámara encondida para que vean el diablo que tú eres detrás de cámara. Es verdad. Tú no eres lo que tú muestras aquí. Tú sabes que no. Tú eres un diabólico. Tú sabes que no. Pero el infierno, esto huele a azufre, como dijo Chávez una vez en la ONU. Muchos meses después. Ah, pero mamá huevo, yo soy un ser humano, loco. Eres más la coña. Dame eso, ven. De verdad. ¿Qué va a hacer a mamá huevo? No me puedo equivocar, cabrón. Yo soy un ser humano. Dame esto, ven. No te puedo tirar una gorra tampoco. Dame esto, ven. Continúa. Se fue el loco. Continuemos. Yo no, cuando hablé sobre el caso de ella. Es el blooper. Cuando hablé sobre el caso de ella, no quise decir que ha perdido el talento. Lo que son, se pierde. Se pierde la magia de conectividad con el público. Eso sí se pierde. Y la forma en que lo demuestra también. Y las vías en que lo demuestra también. Son cosas diferentes ya. Hay personas que con el paso de los años le van cambiando los intereses también. Para mí ella como artista es un monstruo. Para mí ella está paraísima, rapea, que hay que joderse. Escribe, como dijo Santiago ahorita, paraísima. Mejor que muchísimos de los hombres de aquí. Pero hay algo que genuinamente ha desvirtuado a que la energía se enfoque quizás en otras cosas. No en su vida de artista. A mí me ha dicho que me ha bloqueado esto. Todo el mundo sabe que yo no quiero trabajar contigo. Yo nunca quiero trabajar contigo. ¿Por qué? Hace años que no quiero ligar mi nombre con el tuyo. Ni tener ningún tipo de negocio contigo. Ni nada contigo. Él me llamó un artista una vez. Y me dijo, tengo una canción. Mi fulana está ahí. Y yo no voy a trabajar eso. Y ella se agarra diciendo que me está quitando comida. Es que no voy a trabajar contigo. Puede estar Drake, Michael Jackson en la canción. Y yo no voy a trabajar algo en conjunto contigo. Porque no comulgo contigo. Y voy a demostrar al mundo que tú eres un bloqueador. Súbete lo que tú quieras porque todo el mundo sabe que yo no quiero trabajar contigo. ¿No comulga con ella por su personalidad o como artista que no te sube? Porque es una de las personas que se montan en la ola. También diciendo... Sí, pero tú crees que si a ella le hacen las mismas ofertas dicen que no va a trabajar contigo. Igualito, lo mismo así. Los dos sentimos lo mismo. Somos cortados por la misma tijera. Ninguno de los dos queremos trabajar uno con el otro. Y se respeta porque es su parecer. No, ella entiende que eso es una agresión mía. Donde yo soy claro. Y que voy... La llamada la voy a publicar. Donde dijiste... Que si yo estoy ahí, tú no trabajas. Tú no tienes que publicarla. Yo lo digo yo mismo. Yo no trabajo contigo. Tú no estás obligado. Que tenga un iPhone con mil vainas. ¿Qué es lo que tú tienes que lo otro? Prueba. Sube la prueba. Sube todo lo que tú tienes. Súbelo. No me importa. Usted se monta en la ola del odio. Deja de estar en Instagram comentando, hablando Pepla y ponte para tu carrera. Te pasó el rolo. Todo el mundo con menos tiempo. Gente con dos años, tres años trabajando. Le pasó el rolo. Ella siendo la mejor de todas. Esto es lo Focke Podcast.